Signos inmediatos Signos sensibles inmediatos de la recepción del Espíritu Testimonio ungido, valiente y con poder Profetizar dando mensaje de parte y en nombre de Dios Hechos capítulo cuarto del 29 al 31 Lenguas como proclamación del mensaje en un idioma extranjero O como alabanza en palabras inteligibles Primera de Corintios capítulo 14 Unos y siguientes Euforia con apariencia de estar borrachos y al temblor del viento huracanado y el fuego Hechos capítulo 2 del 1 al 13 Aparece así cumpliéndose la promesa de Jesús Por mi parte les voy a enviar el don prometido por mi Padre Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto Lucas capítulo 24 versículo 49 Porque Juan bautizó con agua Pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos Hechos capítulo 1 versículo 5 al 8 La promesa se convierte en don y cumplimiento en lo que se consuma y culmina la obra de Jesús Los efectos permanentes Más importante que los signos sensibles inmediatos son los efectos permanentes que deben aparecer y manifestarse como fruto y consecuencia de la presencia del poder del Espíritu Santo Los efectos más importantes entonces y que deberían manifestarse siempre son los siguientes Primero Impulso misionero El primer fruto de Pentecostés es el testimonio valiente, gozoso y ungido La salida misionera hasta las confines de la tierra, lengua de fuego, primero de alabanza Pero además lengua incendida en el anuncio y la proclamación de la buena nueva de la salvación de Jesús Mateos capítulo 19 versículo 20 Pentecostés es para la misión el don del Espíritu Santo como poder de Dios Es ante todo para dar testimonio de la presencia viva de Jesús en nuestras vidas Para testificar de Él Con la palabra Aprovechando toda oportunidad y para el impulso y compromiso apostólico y misionero Solo con el Espíritu Santo derramado en abundancia en las personas y en la iglesia Hay pasión y entrega misionera Los apóstoles habían conocido a Jesús y enseñados por Él Recibieron la misión Pero no podían cumplirla hasta que recibieron el don del Espíritu Santo en Pentecostés Esta es la condición y la clave para que la tarea misionera de la iglesia Solo con ella se tienen una visión universal misionera con ese poder interior La pasión encendida y la entrega plena a la misión Segundo La comunidad cristiana Como fruto inmediato de Pentecostés aparece una realidad nueva y extraordinaria La comunidad cristiana Realidad única y nueva Fruto de la vida nueva de Jesús Y de la presencia activa del poder del Espíritu Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 El Espíritu Santo vínculo de amor del Padre y del Hijo Produce como primer efecto de su presencia Poderosa la comunidad Que parte de una experiencia de encuentro personal con Cristo Con una relación íntima con el Señor Profundamente unidad entre sus miembros y poderosamente radiante por su fe viva Y su testimonio ungido y valiente Es el primer fruto del Espíritu Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 Y fruto del Pentecostés con estas características Comunidad orante Acudían diariamente al templo a las oraciones con un mismo espíritu Se reunían también en las casas para alabar a Dios Para la enseñanza de los apóstoles Para la fracción del pan Edificándose unos a otros en verdadera comunión Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia A escuchar la enseñanza de los apóstoles Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones Hechos capítulo 2 versículo 24 Con perseverancia acudían diariamente al templo Partían el pan en las casas Y compartían los alimentos con alegría y sencillez De corazón Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo por su parte del Señor Cada día Agregaba al grupo de los creyentes aquellos que aceptaban la salvación Hechos capítulo 2 versículos 46 al 47 Fruto concreto de la asistencia del Espíritu Santo es la centralización en el Señor La vitalidad de la comunión cristiana brota de ahí Comunidad, unidad Comunión Coinonia Íntima y totalmente unida y solidaria Con un solo corazón y una sola alma En el espíritu y en el corazón Ponían todo en común y no había ningún Necesitado En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo Y nadie consideraba como propósito nada de lo que se poseía Sino que tenía en comunión todas las cosas Por su parte los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús El Señor Y todos gozaban de gran estima No había entre ellos necesitados porque todos los que tenían bienes o cosas los vendían Llevaban el precio de lo vendido Hechos capítulo 4 versículos 32 al 34 Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos Según las necesidades de cada uno Hechos capítulo 2 versículos 44 al 45 La coinonia Significa comunión íntima, solidaridad, participación y compañerismo Es el fruto inmediato del espíritu Como lo afirmamos en el credo apostólico Solo el espíritu congrega a la comunidad Y la mantiene unida Comunidad testigo Era la respuesta a la oración de la primera comunidad cristiana de la Jerusalén Y ahora Señor mira sus amenazas y conceda a sus siervos anunciar tu palabra con toda libertad Manifiesta tu poder para que se realizan curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús Al terminar su oración el lugar en que estaban reunidos tembló todos quedaron llenos del espíritu santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía Hechos capítulo 4 versículos 29 al 31 Y día tras día Tanto en el templo como para las casas No cesaban de enseñar y anunciar que Jesús es el Mesías Hechos capítulo 5 versículo 52 Por su parte los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús El Señor y todos gozaban de gran estima Hechos capítulo 4 versículo 33 Los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios En medio del pueblo Todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón Pero los demás no se atrevían a juntarse con ellos El pueblo sin embargo les tenía en gran estima De modo que una multitud De plazas De hombres y mujeres se incorporó al número de los que creían en Jesús Incluso sacaban los enfermos de las plazas y los ponían en camillas y angarilla Para que al pasar Pedro Al menos su sombra Tocara a uno de ellos Un gran número de personas procedían de las ciudades cercanas Acudían a Jerusalén Llevando enfermos y poseídos por espíritus inmundos Y todos quedaban sanos Hechos capítulo 5 versículo 12 al 16 Entre tanto la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria Se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor Y se extendía expulsada por el Espíritu Santo Hechos capítulo 9 versículo 31 Habían sido revestidos del poder de lo alto bautizados en el Espíritu Santo Y el efecto inmediato era el testimonio ungido Y con poder dado por las personas y por las comunidades Por eso se repite una y otra vez en los hechos Hechos capítulo 2 del 41 al 47 Del 6 del 7 al 9 Del 31 al 12 al 24 Del 19 al 20 Y el tercero que es Tercero Carismas para edificación En el interior de las comunidades ya creyentes se manifestaban ordinariamente las carismas y ministerios carismáticos Como intervención directa, palpable y sensible del Espíritu Santo Para edificar con solidez las comunidades Sobre esto nos habla en especial San Pablo En primera de Corintios del 12 al 14 Y en Romanos del capítulo 12 del 4 al 8 Y en Efesios el capítulo 4 Versículos 11 al 16 Esta realidad y las manifestaciones del poder del Espíritu Santo Era algo Normal en las personas evangelizadas Y en la vida de las comunidades convertidas y llenas del Espíritu Santo Que es un carisma El carisma es un don Fruto del amor de Dios Que el Espíritu Santo concede A determinadas personas Por carisma se entiende aquí toda manifestación del poder del Espíritu Santo Que actúa a través de un creyente lleno de Él Para la edificación de la comunidad Así también nosotros, aunque somos muchos Nosotros formamos un solo cuerpo Al quedar unidos a Cristo Y somos miembros Los unos de los otros Puesto que tenemos dones diferentes Según la gracia que Dios nos ha confiado El que habla de parte de Dios Hágalo de acuerdo con la fe Romanos capítulo 12 Versículo del 5 al 6 A cada uno de nosotros, sin embargo, le ha sido dada la gracia Según la medida del don de Cristo Y fue también el quien constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Y a otros pastores y doctores Capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio Y para la edificación del cuerpo de Cristo Efesios capítulo 4 del 7 Al 11 y 12 Porque a uno Dios A través del Espíritu le concede hablar con sabiduría Mientras que a un A otro Gracias al mismo Espíritu Le da un profundo conocimiento Por el mismo Espíritu Dios concede a uno el don de la fe A otro el carisma de curar enfermedades A otro el poder de realizar milagros A otro el hablar de parte de Dios A otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos A otro el hablar en lenguas misterioso Y a otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu Que reparte a cada uno sus dones Como Él quiere Primera de Corintios 12 Versículos 8 al 11 Caminar en el Espíritu Caminar en el Espíritu es la característica del creyente Y de las comunidades que han recibido el don del Espíritu en plenitud Si vivimos gracias al Espíritu comportémonos También según el Espíritu Gálatas Capítulo 5 Versículos 25 Jesús le contestó Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios Si no nace del agua y del Espíritu Juan Capítulo 3 versículo 5 Debemos caminar en la vida según el Espíritu Ser iluminados, enseñados y conducidos por el Espíritu Santo Es la situación ordinaria del cristiano Palabra de Dios Palabra de Dios Amén Alabamos Señor Próximo Palabra de Dios